Y a ver que le cuentas a él, a ver que historia te inventas para que al fin de cuentas te pueda querer No le platiques que un día, en mis brazos te dormías porque también es hombre y se puede ofender Se sufre mucho en la vida, cuando quieren las mentiras para que no engañes lo puedes perder Ya a conocer tu pasado Puedes andar con cuidado para que otro amor te pueda querer Ay amor, sé feliz de la vida Ve con él, aunque sangre me herida Yo sabré olvidar lo pasado Solo Dios sabrá nuestro pecado ¡Suscríbete al canal! Cuando me encuentres de frente Salúdame simplemente Si es que no vas con él Si recuerdas mis caricias Regálame una sonrisa Regálame una sonrisa Y que te vaya muy bien Ay amor Sé feliz de la vida Ve con él Aunque sangre me herida Aunque sangre me herida Aunque sangre me herida Yo sabré Olvidar lo pasado Solo Dios sabrá nuestro pecado Solo Dios sabrá nuestro pecado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.